Cuando llegue voy a darte todo lo que tú quieras, mi amor, pídeme lo que sea Muy bien, mi amor, te voy a esperar, no te demores mucho No quisiera ser yo en este momento el patrón, para que Nayeli esté entre mis brazos Pero ya verán lo que voy a hacer, para que ella se quede conmigo Entonces mija, ¿qué tú le ves a este hombre? Es que no lo entiendo, este hombre ya no se le levanta Papá, a ver, un momento, no te atrevas a hablar así de él Él es el único hombre que me hace feliz, y si tú piensas que no se le levanta, pues estás equivocado ¿Por qué piensas que estoy con Pablo? No es por el dinero, papá, no, es porque me hace sentir bien Déjame reírme, ¿tú crees que yo voy a creer que tú estás metida de verdad con este señor? Que ya el panteón lo pide a grito Un momento, suegro, ¿por qué dice usted eso de mí? Si a mí se me levanta como un garrote de moral fino Lo que dice él es verdad, papá, él me hace feliz, y yo lo certifico Así que este tema queda cerrado por completo, ¿me escuchaste? Yo no sé qué es lo que pretendes, padre Desde el bendito día en que Pablito no te dio los 20 mil dólares, has cambiado por completo Te has vuelto un enemigo de nosotros No traigas a mi esposo ¿Qué es lo que te pasa, papá? ¿Cómo que no? Sí, sí Desde el día que el metado garañón este Cumplió con la palabra de darme los 20 mil ¿Qué quieres? Que le tenga cariño, amor Quien te da una rosa, tú le devuelves un beso Pero quien te da un puño, te devuelves un puño A ver, papá, un momento, ya te expliqué Las cosas no son así Pablito es mi garañón y punto Ya debes de aceptarlo de una vez por todas Solamente te digo algo Tu mentado garañón Te llega a faltar, o te llega a pasar algo O te llega a traicionar Que vaya comprando el cofre Papá Pasen buenas tardes ¿Qué estás hablando? Que eso no va a pasar Pablo no me va a engañar Él ya cambió Yo estoy segura de eso Cambió Hace tiempo Las momias no cambian Ay, papá Mami, tú no te preocupes lo que dice mi papá No le das caso Él solamente es un hombre que Que quizás no ha madurado Apúrate, Chuy, que Pablito me está esperando Ya, ya, ya Ya cerré Escúcheme algo Usted se va todo el día ¿Eso a ti qué te importa Si me voy o no me voy todo el día? No, lo que pasa es que La verdad que La verdad que verla todos los días aquí en la casa Me va a hacer mucha falta Y la voy a extrañar demasiado Ay, Chuy Déjate de barbaridades, por favor Yo veo si me voy todo el día o no Vamos rápido Vamos, vamos donde Pablito Pablito, mi amor Ya estoy aquí Dime, en qué carro me vas a mandar Mi amor La voy a mandar en el mejor carro que tengo El carro Ford Ay, mi amor Muchas gracias En serio Pero antes de irme Yo quisiera despedirme Y Chuy, ¿qué haces aquí? Tú no puedes presenciar nada de esto Vete a buscar oficio Con permiso Voy a preparar el carro, ¿sí? Permiso, patrón No puedo creer que por aquí están metido Pero bueno, eso ya no es parte de la conversación de ti Muchas gracias, mi amor Muchas gracias, mi amor Yo te amo mucho Para que ella Para que ella se quede conmigo Para que usted venga y enamore a Pablito No se quede conmigo No se quede conmigo No se quede conmigo No estoy haciendo esto Pero de verdad Yo te quiero Pero esa mujer No se quede conmigo Señorita Belén Mucho gusto Mi nombre es Chuy Oiga, se ve guapísima Esperá Lo que pasa es que esto es una sorpresa para mi patrón Él no sabe nada Usted sabe que yo lo quiero mucho Lo prometido es deuda Dos mil dólares Wow, este es mucho, de verdad Bueno, usted lo vale Escúcheme Mire, yo quiero que usted entre Y ahí está mi patrón en la sala esperando Usted tranquilo, no se preocupe He manejado a muchísimos hombres de todo tipo Y este de aquí, pues, no creo que vaya a ser la excepción ¿A qué hora vendrá mi mujer? Tengo a una postra sala Yo me comunico con usted cuando termine mi trabajo Ok, voy a estar esperándola afuera, ¿sí? Trátenlo buen visto No te preocupes Un gusto ¿Puedo estar esperando acá afuera? Sí, está hecho Paso Seguramente mi patrón no se va a resistir Tremenda hembra que le mandé La mejor de Chone Pablito, ya no duerma, ya no duerma, acaba de llegar a su sorpresa ¿Qué hace usted aquí en mi casa? Esa mujer divina Tranquilo, soy Belén Una de las mujeres más codiciadas de este país ¿Y por qué ahora estoy aquí con usted? Porque he escuchado muchísimos rumores sobre usted, Pablito Me han dicho que es un garañón, que es el cinete que logra tomar a todas las otras Pues bueno, yo quiero saber si eso es verdad o son puras mentiras de gente que está maldita en la cabeza Así que ahora usted me va a demostrar si realmente sabe hacer todo lo que dice Bienvenido mi amor, soy un garañón de verdad, te lo voy a demostrar Bueno, Pablito, ahora sí Cuéntame, ¿qué es lo que quieres hacer en el ladrón? Este disco le está conmigo a todo lo que tú quieras Así que, ¿qué quieres hacer? Vamos a hacer el piel pintado Perfecto, entonces no hay que perder más tiempo Así que, bueno Mira, te vas a quedar aquí Y yo te voy a decir todo lo que tenemos que hacer Hoy vamos a jugar al juego de ti ¿Te parece? Yo lo pongo así Y pues bueno, tú te vas a hacer un recibo de trabajo Parece que ahí viene la patrona Seguramente esta vez va a terminar en mi plazo Chuy ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Sepa, todo bien Lo que pasa es que... Nada, me la estaba esperando acá Ah, me la estábamos esperando ¿Cómo así? Lo que pasa es que, como le dije antes Cada día más la extraño más Ay, Chuy, otra vez con lo mismo... Ya cállate, por favor, ya cállate, fastidia Por favor, indígame si... No te permiso, no es el mismo día de la puerta Lo que pasa es que el patrón está ocupado Ah, ¿Pablito está ocupado? ¿De qué estás hablando si yo no estoy con él? Mire, le voy a decir la verdad ¿Qué verdad, Chuy? Por favor, ya habla de una vez por todas La verdad es que el patrón nunca ha dejado de ser un garaño Y Dios nunca ha dejado de quererlo A ver, Chuy ¿Cómo? A ver, explícame ¿Qué está pasando con Pablo y Abel? No sé cómo ni cuándo, pero... El patrón está con una de enraya ¿Qué? Así es No puedo creerlo Pablo, pero escucha A ver, por favor Dígame solamente una cosa Mira, Chuy, no tengo cabeza para escucharte Dame permiso porque estoy con una rabia Ay, que me... Por favor A ver, dame permiso Solo dígame algo Dígame si un día me va en la oportunidad ¿Qué oportunidad, Chuy? Dame permiso Jefa, jefa, por favor Oye, me escuchen Suéltame Pero, por favor, mire Yo sé que yo le dije, pero... ¿Qué va a hacer, Pablo? Pablo ¿Qué estás haciendo? ¿Y tú quién eres? A ver, me presento Muchísimo gusto Yo soy Belén Y este señor de aquí me contrató Para hacerle compañía A ver, a ver Por favor, señora Yo mamá me he visto Patrona, no me creas nada Yo... Chuy, ¿y cómo? Es que tú no sabes quién es Y por qué está en mi cuarto Con Pablito A ver, patrona Escúchenme Yo no sé qué... ¿Cómo el patrón hizo para llamarla? Ay, por favor No seas ridículo Tú me llamaste Me escribiste Me mandaste la ubicación Y me hiciste dos mil dólares Haciendo un año mucho rápido ¿Cuánto? Dos mil dólares Patrona, no puedo creerlo No puedo creerlo ¿Por qué eres capaz de hacer todo esto? Me desapareco un par de horas Y mira lo que haces Tremendas barbaridades Mira Lárgate ahora mismo de mi cuarto Lárgate No te quiero volver a ver Pero usted no va a creer más a ella Que a mí Que he estado dos años con usted Y con el patrón Su vida Le enseña el mensaje Pero no tengo ningún problema Pero... ¿Qué le pasa a usted? Escúchame, mamá Deberías de honrarte Así es Que hayas convirtuado No hubieras aceptado Porque eres una mujer ¡Hónrate! Te diré Yo creo que eso Es mi problema Y no suyo Es lo que hago Y a mí me gusta hacerlo Así que... Pues bueno Yo mejor me lo tiro Espera un momento Tú no te vas a ir a ningún lado Mira, Chuy Lárgate ahora mismo No te quiero ver Pero tú soy capaz Y no sé... ¿No? No sé qué ¡Lárgate! Perdón Patrón, permiso Perdón Mira, mira Pablo Yo ya estoy cansada De lo mismo de siempre ¿Por qué me engañas? Yo no sé ¿Qué es esta mujer? Mira Lo mejor es que te vales Porque... Así me va a salir el coraje Y voy a hacer cosas peores Por favor Pablito, pues El salto del tigre Te hará para otro día Mira Que otro día No va a haber ningún otro día Estás equivocada Mira Pablo Ya estoy cansada De que me fumar los cuáles Mira Razón tenía mi padre Tú nunca vas a cambiar Nunca Palo torcido Nunca se endereza Palo torcido nunca se endereza